Preguntan, hola doctor, me operé hace 16 días y un lado se está hinchando más que el otro. ¿Eso es normal o me hicieron mal la rinoplastia? ¿Rinoplastia o rinoplastia? Rinoplastia en México. Ok. En el resto de Latinoamérica le dicen rinoplastia. Perfecto. Pero aquí en México hay rinoplastia. Dice que se le hicieron mal, ¿usted qué opina? Bueno, 16 días de operada realmente es muy poco tiempo todavía. No se puede decir si le hicieron mal bien todavía, pero yo lo que le comento a mis pacientes es primeramente, los primeros semanas, los primeros meses, es incluso normal notar algunas irregularidades o asimetrías en la nariz que son debidas a la misma inflamación. Incluso esto que menciono aquí, pues lo menciono en muchos videos del canal, que es común ver irregularidades. Incluso el hecho de dormir un poquito de costado algún día, cualquier noche, los primeros meses, puede hacer que la nariz se vea más hinchada de un lado que del otro, pero ser debido a la inflamación. Entonces, yo siempre les digo paciencia, ese proceso es normal. Conforme la inflamación va resolviéndose, esa inflamación va disminuyendo y la nariz se armoniza cada vez más. Entonces, 16 días de muy poco tiempo, paciencia, nada más paciencia.